¿Está bien? ¿Ya? Primero voy a agradecer a todos para invitarme aquí. También agradecerles a todos ustedes que están acá. Soy muy orgulloso de estar acá. Y también es difícil y emocionante, ¿no? Muy emocionante para mí. Porque hace tantos años que he estado acá. Y ir a las raíces del nacimiento hasta ahora es un proceso que es más o menos necesario para saber quién eres, qué clase de persona eres. Y algo que son preguntas humanas, que es importante, en un mundo que hace muchas dificultades. Esto lo digo ahora y una cosa más y después podemos hablar y pueden preguntar preguntas, ¿verdad? Yo creo que la vida entera es una vida de aprender. Por eso que la vida entera hasta que termine es una lección. El último la última sacada y recibir aire la última vez es la última lección. he sido muy infortunada todo lo que me acaba a ver vamos todo eso había razón incompleta así que todo el tiempo hay que averiguar lo que pasó pero no solamente a mí pero también a a la familia y a mis padres mis abuelos mi abuela está hay agua en clínicas mi abuela está enterrada aquí en Chile de acuerdo volvería así que ahí hay raíces también tienes una bien bien tienes ahí la perfecta así que la carrera empezó más o menos antes de nacer la carrera empezó antes de de que entré en el en la carrera en Estados Unidos en Nino Russell estudios empecé en el correo porque había graduado en UCLA en historia y y había aprendido historia pero no con la historia sola no sirve para nada más que enseñar la historia era buen alumno y estaba como se dice era especial porque me me dio bien hice bien en la en la universidad tenía yo creo que uno de los motivos grandes de todas las personas es tener un poquito de asusto y eso me pasó allá tenía un poquito de asusto tenía no sabía cómo iba porque había que aprender inglés había que saber que lo podía hacer no estaba seguro gracias y eso lo hice gracias eso con eso empecé empecé tener dudas sobre si lo podía hacer yo creo que es entendido dudas son entendidas hay hay que sobrevivir las dudas y cuando empecé a saber que podía hacerlo podía hacer lo que quería hacer en la carrera que decidí hacer a pesar de empezar abajo tenía una 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 voy a hacerlo en inglés que sabía que podía hacerlo que yo podría ¿Tenía la idea de que yo lo podía hacer? Voy a decir un momento interesante para mí Entré en el correo de Universal City y creía que, porque hablaba en varias lenguas y era inteligente y todo esto y va a estar el correo nada más que un par de semanas y voy a salir y me van a hacer productor Entré en la pieza del correo y tenía un Bachelor's Degree que es el primer grado de... Sí, Maculidad y voy a ser el más inteligente aquí cuando entré ahí todos los demás que estaban en el mailroom tenían doctorados y Master's Degrees Sí, una sorpresa grande cuando todos estaban mejor educados que yo pero en seis meses, más o menos había otra pega en Universal que era Casting Director y me lo saqué de esto y empecé a trabajar en Universal como un Casting Director y un día decidí que no quería sentarme en una oficina quería... porque me parecía que era mejor conociendo a gente y quería ver el mundo más grande que estar en un lugar y poniendo personas en la televisión americana así que me fui de ahí a ser agente y creo que es la mejor movida que hice en este tiempo porque Estados Unidos estaba cambiando había muchos cambios nada más que... yo creo que había... la política estaba cambiando el ambiente estaba cambiando porque estaba cambiando con... empezaba la guerra de Vietnam la música estaba cambiando todo el interés y el cambio era una ventaja para mí porque... empecé a pensar que... que el negocio de cine de Estados Unidos también iba a cambiar y esta era una oportunidad para mí empezar a contratar como agente a las personas de la próxima generación de... de lectores y escritores y actores americanos y eso lo dice primero en una oportunidad que me ocurrió y estaba con Spielberg y Lucas y Coppola y muchos otros que estaban... empezando! dos veces empezamos al mismo tiempo y eso lo hice por 10 años también dos cosas que estaban cambiando en este lugar en este momento hay la lección aquí que el mundo está cambiando ahora también, así que tienes que averiguar tienes que pensar dónde va el mundo ahora para saber a qué tienes que ir tú y estuve agente por 10 años muy exitoso porque tenía todas las personas nuevas y había participado en 3 o 4 películas muy grandes en los Estados Unidos como Jaws The Sting y Young Frankenstein que había controlado los derechos y me fui a United Artists en 1974 como gerente de la producción ha contratado varios que después fue socio mío empezamos a no y tenía la suerte los primeros cuatro años habían tres películas que sacaron un Oscar que era Guckoo's Nest no sé cómo se dice Guckoo's Nest Guckoo's Nest y después Annie Hall y después Rocky Annie Hall y Rocky el año el año próximo yo creo estaba la industria estaba un poquito ocurrida de darme premios de darme el estudio porque soy un estudio premios así que las películas que hicimos que yo creo eran muy buenas no nos sacaron el Oscar pero ganaron los dos actores que se llamaba me acuerdo todavía no no te voy a decir entonces empecé Orion 1978 79 79 y estuve en Orion 12 años después 4 años con Toy Star y empecé Phoenix casi 20 años ha sido una carrera muy interesante no ha terminado porque estoy acá haciendo otra película voy a hacer yo creo dos aquí dos en China estoy terminando una película en Estados Unidos ahora y empezar creo más con otras personas el trabajo y lo importante también es que no 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 single person no hay una persona que deserves credit no one person no one person deserves credit no hay una persona 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 pero hay hay un equipo grande algunas son mejores que otras pero merecen un poquito más pero pero sin nosotros sin el equipo no hay nada es tontero esto esto también es verdad en todo lo que he hecho en mi vida no lo he hecho solo hay muchas personas que han pertenecido a todo esto y la otra cosa que era importante para mi es empezar a muchas personas en cine americano que o del mundial porque tengo muchos amigos en todas partes del mundo haría ayudar a otros a a a tener la misma el mismo sueño que tenía yo eso era importante y por eso pensé a muchas personas ya y esto es parte de de aprender y de la lección todo el mismo tiempo you learn and you teach at the same time tú aprendes y enseñas al mismo tiempo si eso es lo importante no esa es la el mundo ahora yo creo que es tan diferente pero hay muchas personas que están buscando la fama a 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 es importante no no creo que que importa fama fama es muy se sale muy pronto y no vale para nada lo lo importante es saber quién eres quién eres tú quién hay esto es a ver y a 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 ¿Cómo puedes mejorar tu vida y otras personas en el mismo tiempo? ¿Cómo puedes hacer feliz a las otras personas y también dentro de tu vida? Sí, no alcanzas a captar todo, pero es que si tú eres feliz dentro de tu vida en cincuenta, ¿cifte? Fifteen, en cincuenta, en quince años más, he recibido muchos premios de vida, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a traducir. Lo que estaba diciendo es que la importancia de todo esto es menos. Estoy muy orgulloso, por ejemplo, de tener... El gobierno chileno me dieron el premio Bernardo Quintz y el gobierno francés me dieron la región. Pero, y es importante, pero no lo más importante de mi vida. Mi vida es importante, porque tengo una familia y tengo amigos, tengo un trabajo interesante. Eso es importante. Lo demás también, pero eso es por eso que le digo que tratando de ser famoso, actor, actriz, director, productor, escritor, no es tan importante. Bien, yo voy a parar ahora y puedo preguntar preguntas ahí para hacer... Vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? Le doy un micrófono. No, no tengan miedo porque no voy a decir nada. Por favor, dinos tu nombre y el liceo o el poli que me salió. Hola, primera vez que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy el liceo Juanita Fernández Solar. ¿De usted cuál ha sido la experiencia que más ha marcado en su vida? Bueno, como le dije, hay una experiencia que ha cambiado todo y ha sido la más importante. En el cine americano, yo creo que el primer Oscar era el más importante porque había cambiado. Pero antes de recibir el Oscar sobre esta película, ayudé a hacer una película que llevó el Oscar que se llama Sting. Y no sé cómo se dice Sting, pero una película con Paul Newman y Robert Redford. ¿Cómo se llamaba? Sí, pero todo, esto estaba tratando de decir, todas las lecciones empiezan temprano y todo es importante. No una cosa sola. Aprendí para... I learned a lot from making mistakes. ¿Túes sus errores? ¿Entiendes? Mario, ¿cómo está? Vamos a saludar a... Aplausos Aplausos Bien, creo que le contesté. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, no he visto mucho, he visto un par de películas nomás en estos años. Creo que tienen, creo que tienen un camino que recorrer aún. Porque hay muchas personas en varias partes del mundo que van y están muy contentos. Pero yo creo que es posible, porque Chile es un país interesante, porque hay muchos artistas reconocidos en todas partes del mundo. Víctor Mata, por ejemplo, Pado Neruda, Gabriela Mistral, músicos como Claudio Rau. Había una población tan chica, pero grandes acontecimientos sobres culturales, ¿no? Había también Ballet. Esto, por eso digo que es posible. Pero es imposible tener, porque lo que tiene Hollywood empezó más o menos en 1920 y tiene una conexión de raíces que es imposible de sacar diferente, porque hay... La palabra... Sí, bueno, la palabra inglesa es distribución. Sí, distribución es posible en todas partes del mundo. Y ha demorado muchos años hacerlo así, perfectamente, ¿no? Por ejemplo, en los 50 y el principio del 60 no había la misma red de distribución que tiene en Estados Unidos. Lo que el producto propio se puede hacer, y se puede hacer aquí en Chile también, pero van a tener que aprender. Conocí un director chileno que... Hay varios directores chilenos y son buenos, pero... Conocí a un director chileno que vivió en Suecia. Hizo una película sueca. Y muy bueno, yo creo. Y yo creo que va a alcanzar algo grande. Tengo que ver la película nueva que hizo. Pero ahí es posible. Yo creo que todavía no ha alcanzado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Chantal Sánchez, del liceo Pablo Cadiamán. La pregunta es, ¿cuáles son sus motivaciones o las cosas que lo motivaron para revisar una película sobre lo que ocurrió con los 33 miembros? Como les he dicho, a varias personas antes de esto, al primero, todo el mundo vio en la televisión lo que pasó con los mineros, pero era más o menos exterior. Es como leer la primera página de un libro y la última página, pero no sabe lo que pasa dentro de la mina, dentro de la familia, dentro del rescate. Y al principio creía que tenía, que no había una película que me interesaba a mí. Probablemente había película, pero no. Saber de modo, pienso que una película tiene que ser un poquito de sorpresa. Me gustan las películas que tienen sorpresa. Pero cuando empecé a ver más sobre lo que está en la historia de todo esto y comparar en mi mente lo que han hecho antes, como decía la historia, me empecé a interesar más y más y más y más y ahora estoy muy contento que lo encontré en mi mente como hacer la película, ¿no? No sé que lo que ha pasado muchos años y muchas veces en mi vida es que tenía algo en la mente y no salió igual que lo que tenía en la mente, ¿no? Pero he decidido que las películas ahora que voy a hacer, las cuatro que son dos aquí en Chile y dos en China, van a ser las películas más importantes de mi vida. Porque la conexión... Por la conexión. Así que... Y también he averiguado cuando le dije al New York Times que iba a hacer esta película, me dijeron, no le digas a nadie, me lo das a mí propio. Entonces, ya sabía que estaba en una historia importante. Y más o menos, yo creo, cuando salió la historia de The Times y estaba en Europa con vacaciones con mi hijo y mi esposa y después fui a Locarno a recibir un premio, y la prensa estaba completa. Había 840 diarios mundiales que querían la historia. Así que... Y no le dije a... No hablé con nadie. Eso pasó sin... Tratar de decirle a nadie, ¿no? Así que... Yo creo que hay mucho que no han dicho a nadie, yo creo. Ojalá. Porque es importante que haya sorpresa. Porque no... Todas las películas yo le he dicho a varias personas aquí. Y la persona de... El actor en la película es la cámara. Este es el focus de la cámara. Porque hay que saber quién es la persona. Para saber si está bien, si dice la verdad o está mintiendo. Así que el público quiere saber la verdad de la persona. Contenida en la historia propia de lo que estamos haciendo. ¿Se entiende esto? No, no, no sé qué. Pero, pero... Por ejemplo, tenga cualquiera película que le gusta, va a estar viendo a la persona que está haciendo el rol. Y cuando sale de la película, más o menos se haga, entonces...